Hola, en este video vamos a ver el cálculo de las infusiones de los fármacos inotrópicos y vasoactivos, pero primero vamos a ver las fórmulas que vamos a utilizar. La primera de ellas es la de la concentración, la cual va a estar dada por los microgramos entre los mililitros de la solución entre 60 que va a ser una constante. Para nosotros convertir los miligramos del medicamento en microgramos, vamos a multiplicar los miligramos por mil y así vamos a obtener este valor. La segunda de ellas va a ser la velocidad de infusión a la cual vamos a estar administrando este medicamento. Va a ser dosis por peso entre la concentración del medicamento. Y por último tenemos la fórmula de la dosis, la cual va a ser la velocidad de infusión por la concentración entre el peso. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el caso clínico de un masculino de 45 años de edad que pesa 75 kilos, que está cursando con un choque séptico, el cual está necesitando la administración de un vasopresor. En este caso la elección sería la norepinefrina. Tenemos que viene una presentación de 4 miligramos en 4 mililitros ampolleta. En este caso vamos a preparar una doble dilución, es decir que se van a administrar dos ampolletas en la solución. Entonces serían 8 miligramos en 250 mililitros de solución glucosa al 5%, que en este ejemplo sería nuestra solución. Vamos a calcularlo con la primera fórmula, que es la concentración. Los microgramos del medicamento entre los mililitros de la solución, entre 60 que es una constante. Vamos a calcular primeramente cuántos miligramos equivale a microgramos. Si son 8 miligramos lo vamos a multiplicar por mil y nos va a dar 8 mil microgramos. Entre 250 que es la solución en la cual lo vamos a diluir, entre 60 que sería la constante. 8 mil entre 250 serían 32. Entre 60 sería 0.53 la concentración de esta solución. La segunda fórmula que sería calcular la velocidad de infusión a la cual se va a estar administrando este medicamento sería la dosis por el peso entre la concentración. La dosis tenemos que la vamos a administrar a una dosis inicial de 0.05 microgramos kilominuto. Entonces sería 0.05 por el peso, que son 75, entre la concentración que es 0.53. 0.05 por 75 nos da 3.75, entre 0.53 nos da igual a 7. Este medicamento se estaría pasando a 7 mililitros por hora. En el caso de que nosotros no sepamos cuál es la dosis a la cual se está administrando, podemos encontrarla con esta fórmula, que es la velocidad de infusión por la concentración entre el peso. La velocidad de infusión que es 7 por la concentración que es 0.53, entre el peso que son 75, 7 por 0.53 es 3.71. Entre 75, 0.049, que sería la dosis a la cual se está administrando el medicamento. Nosotros vamos a utilizar esta inicialmente y la vamos a ir incrementando según la respuesta del paciente. Esta se puede ir incrementando cada 3 a 5 minutos hasta lograr una pan perfusoria de 60 a 65 milímetros de mercurio. Tenemos que tener muy en cuenta que ya para considerar la administración de un segundo vasopresor y un esteroide en caso de que haya una sospecha de suficiencia suprarrenal, sería una dosis de 0.5 microgramos kilo minuto de la norepinefrina. En este segundo caso tenemos un masculino de 60 años de edad que pesa 90 kilos, el cual está cursando con un shock cardiogénico secundario a un infarto abudo en miocardio. Vamos a administrarle un inotrópico. El criterio de inicio para este fármaco sería la presencia de hipocontractibilidad que condicione una hipoperfusión tisular. Vamos a administrarle dobutamina. La presentación es 250 miligramos en 20 mililitros ampolleta. Vamos a preparar una doble dilución. Entonces serían 500 miligramos en 250 mililitros de solución glucosada al 5% en este ejemplo. Vamos a calcular la concentración. Son los microgramos entre los mililitros de la solución entre 60 que es la constante. Para sacar los microgramos vamos a multiplicar los miligramos por mil. Serían 500 miligramos por mil, serían 500 mil. Entre 250 que es la solución, entre 60 que es la constante. Serían entonces 500 mil entre 250, 2000. Entre 60 serían 33.3. Después vamos a calcular la velocidad de infusión a la cual se va a estar administrando este medicamento. Serían la dosis por el peso entre la concentración. La dosis vamos a utilizar la inicial que sería de 2 microgramos kilominuto por 90 que es el peso entre 33.3 que es la concentración. 2 por 90 sería 180 entre 33.3 nos daría un total de 5.4 mililitros por hora a la cual se va a estar administrando este medicamento. En el caso de que nosotros no supiéramos cuál es la dosis a la cual se está administrando vamos a utilizar esta fórmula que sería la velocidad de infusión por la concentración entre el peso. La velocidad de infusión que es 5.4 por 33.3 que es la concentración entre 90 que es el peso. 5.4 por 33.3 daría 79.8 entre 90 sería 1.9 microgramos kilominuto. Que si lo redondeamos es la dosis a la cual se está administrando este medicamento. De esta manera vamos a calcular el inicio de estos fármacos y vamos a ir aumentando o disminuyendo la dosis dependiendo de la respuesta del paciente. La cual la podemos evaluar con estas ventanas clínicas que nos van a ayudar para ver si el gasto cardíaco es el adecuado y suficiente para mantener una perfusión tisular adecuada. Entonces tenemos que la primera de ellas es la ventana neurológica en la cual vamos a buscar intencionadamente alteraciones mentales agudas. En la segunda, la renal, vamos a buscar un gasto urinario disminuido, presencia de oliguria menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Y la última de ellas, la cutánea en la cual vamos a encontrar llenado de capilar retardado y presencia de piel marmora especialmente cerca de las rodillas cuando hay un gasto cardíaco disminuido. Esto sería todo de mi parte y recuerda darnos like en nuestra página Urgencias Cardiovasculares Urca y monitoreo hemodinámico y gasométrico Megas. Y seguirnos en nuestro canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. ¡Saludos!